¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy estamos en mi canal obviamente, pero para hablar de un tema distinto vamos a hablar de estadísticas, ingresos, cuánto se gana por un video de 100.000, de 50.000, de 10.000, de 1.000 y de lo que carajo sea. Pero bueno, antes que nada me gustaría que me dejases un like, una suscripción y si sos youtuber y estás comenzando como yo, que sos un youtuber con poco sub que recién está arrancando, si tenés alguna pregunta, crack, dejádmela en los comentarios. Y bueno, como ven acá estamos en mi canal, tengo que cambiar el banner, ya está bastante viejo, pero bueno, lo hice yo, loco, a mí nadie medita nada, papá, con esfuerzo lo hice, papu. Como ven últimamente mi canal está invadido por el Free Fire, puro Free Fire hay, y no me arrepiento porque después les voy a contar algo con eso, me dio muy buenos resultados, hace poco subí uno del 1, pero bueno. Como ven es un canal que no maneja unas vistas, que vos digas, ah, este loco por video tiene 1.500 vistas, 3.000, 10.000, por lo general yo tengo entre 70 y 100 y pico, aunque de vez en cuando algún directo, bueno, puede tener 300. Pero por lo general es entre 100 y, sí, entre 100 más o menos, que obviamente con 100 vistas no generás casi un carajo. Para que vean, mirá, vamos a entrar a un directo cualquiera, ponerle, vamos a entrar a este que tiene 106 vistas. ¿Cuántos ingresos creen que me dio este video? Vamos a comprobarlo. Como ven, gente, acá estamos en las Analytics, ponemos Analytics, el único bueno de los directos que les voy a decir es, son las donaciones, chavales. Las donaciones, por lo general, en los directos, cuando te dona normalmente, te ayuda una banda. Básicamente, con una donación podés salvar el mes, que más adelante les voy a contar. Como ven, me dio dos suscriptores este directo. Dice 11 vistas, pero en realidad está desactualizado, porque como vieron tenía 100 y pico. Vamos a ingresos. Y como ven, solo 14 reproducciones moneticé a 1.36 de CPM. O sea que cada 1000 vistas te daría 1.36, entre comillas. La cosa es que ingresos se está procesando, pero con 14 reproducciones ya te digo que me dio ni siquiera un centavo este directo. Ni un centavo para que vean. Para que vean. Pero bueno, vamos ahora con un video, que no sea directo. Un video, este video tiene 178 vistas. Un poquitito más, monetización activada. Como ven acá, los que están en amarillo, lamentablemente. Ahora les voy a mostrar este Resident Evil, que tiene 2000 y picas vistas. Pero no lo moneticé un carajo. ¿Por qué? No sé. Porque está limitada. Así que vamos con este de 178. Quédense tranquilos, que más adelante vamos a ir subiendo. Vamos a ir hasta llegar al de 100.000. Porque si se los muestro la de una, sería muy aburrido el video. Vamos a Analytics. Como ven, este video sí me dio algo. O sea, no me dio casi nada, pero me dio algo. Un video con 178 vistas de Free Fire. Un chabón se desuscribió, no sé por qué, pero bueno. Ingresos me dio 0.02. ¿Qué significa esto? Recuerden que para llegar a un dólar tenés que tener 0.99 y ya sería como un dólar. O sea que acá me dio 0.02, que para llegar a un dólar me faltarían hacer 0.98 más. Para que vean, me dio, no sé, 2% me dio de un dólar. De un dólar, el 2%. Para que vean lo que se gana con un video de tan poca vista. Básicamente yo les voy a decir la aposta, chaval. Si en un video, para producir por lo menos una monedita interesante o por lo menos, qué sé yo, un dólar por video, qué sé yo, mínimo. Como para decir, bueno, un dólar por video, un dólar mínimo, tienen que tener de 2.000 vistas para arriba. Casi siempre. Si no, es imposible. Con video de ciento y pico no llegás ni a palo. A veces también, obviamente, si este video es de 7 minutos con 18, obviamente no puedo poner yo publicidad donde yo quiero. Porque obviamente tendría que ser de más de 10 minutos el video, como ya todo el mundo sabe. Entonces, tal vez un video de 10 minutos produce un poco más porque podés poner más publicidad. Igual depende del suscriptor. Si vos entras al video y lo mirás un ratito y ya te salí, por ahí ganás mucho menos que si el loquito se mira el video entero. Eso ya lo sube a todo el mundo, así que bueno. Vamos con el de Resident Evil, papá, que ya tiene 2.086 vistas. ¿Y qué pasó con este video? ¿Por qué no lo moneticé? A ver, vamos a chequear. Este video tiene 2.100 vistas y me dio 0.1. O sea que este video me dio menos plata que el video de 170 vistas, creo, de Free Fire. ¿Qué pasa acá? Algo anda mal. ¿Cómo puede ser que un video de 2.000 vistas me dé menos plata que un video de ciento y pico? ¿Estamos todos crazy, chavales? ¿Qué pasa? Este video tiene como una limitación de ingresos. No sé por qué carajo. Ve yo voy a ingresos y se mantiene casi siempre en 0. En 0, en 0, en 0 y básicamente tengo solo una reproducción monetizada. No sé por qué. Pero por lo general los videos así que tienen la monedita amarilla podés tener 100.000 vistas y capaz que te da 10 centavos. Pero bueno, chavales, vamos a lo gordo. Vamos a la albóndiga gordita. A los videos más vistos de mi canal. Como ven, acá estoy en videos más populares, bla, 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 bla. El más popular de todos tiene 118.000 vistas. Casi 120.000 que lo voy a ir abriendo por acá. Después tenemos concurso de cachetada, ni idea, 116.000 que lo vamos a abrir también. Concurso de cachetada, otra vez, la caída del campeón que lo voy a abrir también. Y vamos a chequear estos tres a ver cuántos ingresos me dieron. Un video de 100.000 y otro video de 100.000. Y otro video de 50.000. Se supone que algo me tiene que haber dado, ¿no? Vamos a chequear. Acá estamos con YouTube de esa hermana por vista. Como ven, 760 likes. 219 dislikes, 160 comentarios. Lo subí hace 1.500 años. Lo subí el 12 de abril de 2019, chavales. Como ven, yo estaba igual de fachero que ahora. Inclusive tengo el mismo buzo, mirá. Qué casualidad, loco. Vamos a Analytics. Y como ven, acá estamos. Una banda de vista, banda de minuto. Ingresos estimados, 0.06 centavos de dólar. Y muchos se preguntarán, ¿cómo carajo un video que tiene casi 120.000 vistas gordas puede tener solo 0.06 centavos de dólar? Que básicamente es, qué sé yo, es el 6% de un dólar. No es nada, nada. No tiene sentido. Pero lamentablemente, gente, tiene sentido. Porque este video no está monetizado. O tiene la monedita amarilla. Que como saben, cuando tiene la monedita amarilla, básicamente... En 100.000 vistas, capaz que te salen 10 veces el anuncio. Y acá están los ingresos. Básicamente no es que no salen anuncios. En realidad no salen casi ni uno. Pero de vez en cuando te sale uno o dos. Por eso casi nada te genera. Y es una lástima. Porque este video, por lo menos, no sé, me tendría que haber dado 30 dólares, 40, qué sé yo. Vamos a ingresos. Como ven, tiene 42 reproducciones monetizadas nomás. 42 de 100.000 vistas, chavales. Para que vean. Esa es la bronca que me da a veces, lamentablemente, videos que tienen una banda de vistas no están monetizados. Porque bueno, acá se dan un besito y toda esa vaina. Pero bueno. No me arrepiento de haber hecho este video. Porque me sirvió para ganar subs y minutos. Pero bueno, ahora vamos con el otro video de 100.000 vistas. Que tiene 116.000 vistas. Mi segundo video más visto. 557 like. 557 dislike. Yo no sé, les digo la posta, gente. ¿Por qué cada vez que subo un video de cachetada, ni bien lo publico, entra una banda de gente. Pero también, ah, no sabes comentar. Ah, que sos malísimo. Ah, das asco. Pendejo. Yo no sé qué onda. Todo el mundo, cada vez que graba un video de cachetada, me bardea, me insulta. Yo comento así los videos, my friend. Si no te gusta, te vas por donde viniste. ¿Para qué entras a ver mi video, hermano? Yo lo comento con mi manera de comentar. Yo soy argentino, hablo así. Seguramente entra mucha gente a otro país. Y dicen, mira cómo habla este boludito. No le voy a mirar nada. Le voy a dejar un dislike. Pero no me importa, amigo. Porque ya tu vista me da plata. Gracias por entrar al video. Por más que me lo deslikees, me vas a seguir dando plata, amigo. Como ven, bueno, 557 likes, dislike, 40 comentarios nomás. Un paro eliminado porque la verdad que me bardean bastante. Vamos a estadísticas. A ver cuánto me dio este video. Que recuerden que el anterior me dio 0.06 centavos de dólar, amigo. Y tenía casi las mismas vistas que este. Vamos con este. Epa, epa, chavales. 21.60 dólar. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Ahora sí tiene un poco más de sentido. Tiene y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque 21 dólar, casi 22. Ya, bueno, por lo menos algo es algo. Muchísimo más que el otro. El otro era 0.6 centavos. Este tiene 21 dólar, que es mil millones de veces mejor. ¿Y por qué este video me dio dentro de todo 21 dólar? Bueno, la cosa es esta, chavales. Como ven acá hay una tabla que muestra los días, las vistas, etcétera, etcétera. Yo este video lo subí el día 25 de junio del año pasado, obviamente. Yo para esta época tendría, qué sé yo, 300 sub, 200, no me acuerdo, 200 y pico sub tenía. ¿Qué pasa? Todos estos días, todo, 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 todo estos días, yo todavía no había monetizado. Como ven, vamos a ingresos. Y como ven acá, desde que lo publiqué, del 24 de junio estuve 4 meses ganando una banda de vista. Ganando, 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 ganando. Ganando, hasta que llegué acá. Después de 136 días, recién ahí, empecé a ganar plata. El 9 de noviembre, para que vean. Después de 138 días. ¿Y por qué es esto, chavales? Se preguntarán. Porque yo, en estos días, o sea, en estos meses, estaba luchando por conseguir los mil sub, conseguir las obras, conseguir las vistas, bla, bla, bla. Básicamente, no estaba monetizado. Entonces, cuando tu canal no está monetizado, que no tenés mil sub, no tenés 4 mil dólares de reproducción, bla, 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 bla. Los videos pueden tener mil millones de vistas. Y no te van a dar un centavo hasta que recién te acepten. Y acá es cuando yo empecé a ganar plata. Si yo, imagínense si yo hubiera estado monetizado acá, chavales. Mínimo me hubiera dado 50 dólares del video, que es lo que me tendría que haber dado. Pero como yo recién empecé a monetizar acá, todo lo que está para atrás, olvídenlo. No es nada de plata. Entonces, recién acá empecé a subir, como ven, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Por lo general, básicamente, los primeros días. Voy a ponerle que publicó un video hoy. Los primeros días son los que más plata ganás. Entre el primero y el tercer día son los que más ganás. Porque es donde más gente entra de golpe. Entonces, por lo general, ganás muchísimo más. Ya después, como ven, acá pega un salto gigante y ya se empieza a acomodar. 19, 19, 19. Y capaz que pasan 5 meses y sigue en 20, en 20, en 20. Avanza, da un centavo. Como ven, los primeros días son los que mueve una banda. Mueve de 1, 2, 3, 4, 10, 12, 12. Sube de golpe. Así que básicamente recuerden eso, gente. Los primeros días ganás muchísimo más. Así que si el video tiene muchas vistas de golpe el primer día, la pegaste ya. Y obviamente si está monetizado, ya sabés que va a cobrar una buena monedita. Como ven, 30.000, casi 31.000 reproducciones monetizadas. O sea que de las 100.000, solo 30.000 me monetizaron. Pero a mí me hubieran monetizado 60.000. Como ya les expliqué acá, si yo hubiera estado monetizado acá. Pero bueno, algo es algo, creo yo, gente. Son 21.60 que algo es algo. Y bueno, gente, ahora vamos con este. Porque este tiene la mitad de los anteriores. 56.000 vistas. ¿Y cuántas o cuántos ingresos creen que me dio este video? Se supone que si el anterior tiene 110.000 y me dio 21 dólares. Este que tiene 56.000. 50.000, ponele. Me tendría que dar 10 dólares. O menos. Vamos a ver. Este video tiene casi 20 dólares, chavales. Siiii. WTF. Se preguntarán, ¿cómo carajo este video que tiene menos de la mitad? O sea, tiene 50.000 vistas menos. Ganaste igual casi que el anterior. Es muy sencillo, chavales. Primero el principal, vamos a ingresos. Como ven, yo cuando publiqué este video, mi canal ya estaba monetizado. ¿Qué significa eso? Que yo, ni bien publiqué el video, puse publicar. A partir de ese segundo que yo puse publicar, ya empecé a ganar plata. Como ven, apenas lo publico, ya empecé a irse para arriba los ingresos. Se fueron, pero de una. El primer día, mirá, me dio 0.19. Bueno, bien. Casi nada. El segundo día, me dio 5 dólares, casi. El tercer día, 11. 16. 18. Como yo les expliqué, gente. Entre los dos o tres primeros días, son donde más plata ganás. En el video, obviamente. Si está monetizable. Entonces, claro. Al yo publicarlo y ya está mi canal monetizado, me dio una banda de plata rapidísimo. En dos o tres días, me dio, ¡pac! 20 dólares. Después ya queda, como yo les explico siempre, queda derecho, casi y no avanza un carajo. Por eso les digo, los primeros días son los más importantes. Y me dio, como ven, 19.84. Que está recontra bien, ¿por qué? Además, miren, gente. Son videos que duran un minuto con 33, amigo. Son videos que lo grabás en un segundo, básicamente. Hola, chicos. Oh, mi nombre, este se peleó con este. Bueno, muchas gracias por el video. Un like y listo. 20 dólares. Y después vos estás capaz de 20 minutos esforzándote, editando un video todo de Free Fire o un blog, lo que sea. 100 vistas. ¿Tiene cuánto te da? Un centavo. Y un video que grabo así en un minuto, 20 dólares. Eso es lo que a mí me gusta. Que vos a veces te esforzó una banda en editar un video todo y capaz que un vidito de porquería como este tiene una banda de vista y te da una banda de plata. Son cosas muy raras, pero bueno. YouTube es así, chavales. Como ven, gente, antes de despedir el video, quiero mostrarles por qué son buenos los directos o hacer directos. Porque aparte que te pueden donar. Obviamente acumulas minutos, bla, 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 bla. No precisa editar nada porque ya se resube. Y bueno, como ven, yo acá hice un directo el día 7 de marzo. Que era justo el cumpleaños de 15 de mi hermana. Vamos a entrar, como ven. 256 vistas tiene. ¿Cuánto creen que me dio este directo? Muchos de mis suscriptores ya saben, pero bueno. Vamos a entrar acá a Analytics. ¿Y cómo puede ser que este video directo de 3 horas 46? Está bien, fue un directo largo. Jugamos una banda, me reforcé. Estas 30 vistas obviamente están mal. De 300 vistas me puede dar 50 dólares. Me dio más que dos videos de 100 mil. Que los dos videos de 100 mil juntos me dio más plata este video que tiene 300 vistas que un directo. ¿Cómo carajo puede ser? Se preguntarán. Es imposible amigo que este video directo de 300 y pico de vista tenga más ganancia que un video de 100 mil. Que otro video de 100 mil. Y que otro video más de 50 mil capaz. No tiene sentido. Pero como yo les dije chavales, en los directos te pueden donar. Y yo tuve la suerte que en este directo me donaron. Porque si nos vamos acá a ingresos, como ven. Reproducciones monetizadas, 94 nomás. Bien, algo es algo. ¿Cuánto yo gané por la gente que vio, o sea, publicidad en mi video? 0.03. Bueno, para hacer un directo está bien. 0.03 centavos de oro no es casi nada. Tus ingresos por transacciones, 49.46. ¿Qué significa eso? Que una chica me donó un montonazo de plata. Acá les voy a dejar el momento exacto. Vamos, loco. Acá nos recargamos todos y todos estamos bien de plata, amigo. Hay plata acá, amigo. ¿Qué onda? Bueno, mandá, mandá una más hasta que la gente vea si hacemos algo o no. Ah, no, pero... Y, obviamente, como me donó, obviamente, me ingresó mucha plata de golpe. Y bueno, un directo de 300 y pico de vista se puede transformar en un video de 50 dólares. Por eso yo les digo, gente. Es muy importante hacer directo. De la nada vos podés estar jugando tranquilamente y te pueden donar para ayudarte o para colaborar. Así que los directos están muy bien. Pero bueno, ahora sí, gente. Espero les haya gustado el video. Es un video largo de información. Yo sé que no les gusta a todo el mundo. Pero bueno, yo sé que hay gente que también subió a YouTube. Que por ahí le interese y quieren saber todas esas cosas. Así que si alguno tiene alguna duda, déjenmela en los comentarios. Si pueden hacer directos, hagan, chavales, ganan muchos minutos, ganan subs y pueden llegar a ganar alguna donación. Obviamente, si es que su canal ya está aprobado para monetizar. Si no, no. Un saludito y nos vemos hasta la próxima.